Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de León, en partido correspondiente a las semifinales de la Liga MX. Antes de comenzar este video, deja tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Crack, quieta hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el resto de partidos de las semifinales de la Liga MX. Así que Crack, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, arranca la actividad de las semifinales del torneo de apertura 2020, este miércoles 2 de diciembre, con un gran partido, donde las Chivas buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. Y es que amigos, es vital el pegar primero al recibir a un León, que saldrá a imponer su gran fútbol en la cancha del Estadio de Akron. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich. Vienen de una gran exhibición en los cuartos de final, donde se midieron a las Águilas de la América. En una serie donde partían como las víctimas, pero la realidad fue otra. Fueron mucho mejores que su rival, ganando en casa 1 a 0. Y volviendo a ganar como visitantes 2 a 1, para un contundente 3 a 1 marcador global. Destacando al chicote Calderón, que anotó los 3 goles. Cracks, el equipo de Chivas, llega a este duelo con la baja del Conejito Brizuela, que dio positivo al COVID y no podrá estar en la serie. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera, fue líder general de la competencia. Sin embargo, ya vieron que la liguilla es distinta. En cuartos de final, no la pasaron bien ante el Puebla, siendo vencidos 2 a 1 en el partido de ida. Mientras que en la vuelta, lograron ganar 2 a 0, con autobol y anotación de Ángel Mena, para avanzar con global de 3 a 2. Pero sin convencer del todo. Cracks, como ustedes ya lo habrán notado, las Chivas llegan bastante bien. Mientras que León, que fue líder del torneo, no llega tan bien a este partido. Así que sin duda será un gran partido. Amigos, la última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la jornada número 1, empatando sin goles. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DNI Azteca 7, a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 7pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con estos servicios, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.